Ahora vamos a ver todos los elementos indispensables para poder utilizar este magnífico programa Tenemos que aclarar que a diferencia de otros productos de Adobe, por ejemplo, de Adobe Premiere puede ser Pro Suele ser diferente el procedimiento en el cual nosotros comenzamos a hacer las animaciones El propio objetivo que nosotros tenemos con After Effects es hacer animaciones Hacer por ejemplo Graphic Motion, poder hacer cualquier otro tipo de efectos especiales Y para ello nosotros tenemos este programa La edición de video propiamente no se hace en este programa, se hace en Adobe Premiere Al igual que propiamente de las fotografías, de todo lo que vayamos a utilizar Prácticamente nosotros ya lo traemos todo listo de otros programas como puede ser Photoshop, Illustrator O incluso de otros programas diferente a la marca de Adobe Entonces tenemos que tener en cuenta eso, no vayamos a equivocarnos Queriendo editar netamente videos, por ejemplo cortar videos, aumentar sus audios a esos videos que les faltaba La sincronización, cosas así que lo tienen que hacer efectivamente en Adobe Premiere Pro y no en After Effects Sabiendo eso, para que sirve After Effects, para hacer los propios efectos de postproducción Vamos a comenzar ahora con todo lo que nos oferta Gracias por ver el video Gracias por ver el video